Ya hace cerca de 10 años inició una discusión en las Naciones Unidas sobre, primero, quiénes son los que administran las funciones operacionales de identificadores sobre las que se basa Internet. Es una discusión mundial que también derivó en algunas otras cuestiones, como mejorar el acceso a Internet, como también la discusión sobre cómo se va a aumentar la infraestructura. Participan los gobiernos como si fuera una discusión diplomática, pero también participan otros actores, actores del sector privado, de la sociedad civil. Inicialmente se discutía cómo mejorar el acceso y se fueron agregando discusiones que son sumamente importantes, como por ejemplo las de derechos humanos, tienen a privacidad, tienen a seguridad, tienen a la libertad de expresión de los usuarios, también no solamente de cualquier usuario, sino de aquellos que ejercen derecho a protesta, con dimensiones vinculadas a la vigilancia de los Estados y a la privacidad que hay en Internet, teniendo en cuenta que las plataformas también tienen sus reglas y sus términos. Hay una discusión particular que se llama Conectando el Nuevo Billón, y cuando había mil millones de usuarios, que era un porcentaje chico del mundo, inició este debate, bueno, hoy hay casi 4 mil millones y sigue discutiéndose cómo va a ser con el siguiente grupo de gente que hay que conectar a Internet. Algunos desafíos generales sobre Internet tienen que ver con esos principios que hicieron que Internet sea una herramienta tan revolucionaria en los inicios, y que en este crecimiento monstruoso que está teniendo, quizá puedan esos principios verse alterados, ¿no? Digamos, los nuevos usuarios de Internet que puedan acceder a la misma Internet que tenemos nosotros, que nos permite poder acceder a cualquier tipo de contenido, que nos permite acceder nuestra libertad de expresión, nuestros derechos humanos, y no, a lo mejor, solo a dos o tres plataformas, que esa Internet, a su vez, no sea, siga siendo un habilitador de derechos humanos, que cuando uno accede, pueda desarrollarse, pueda estudiar, pueda acceder libertad de expresión y no, quizá, que esté vigilada. Queda mucho para hacer, si bien parece que estuviera ya todo listo, en una capa que es donde no se ve, o donde el usuario por ahí no le interesa mucho lo que pasa, necesitamos continuar desarrollando Internet, acercándola, a su vez, también, que estos derechos humanos o que estas posibilidades que tienen las personas siguen existiendo, que no se limiten más derechos. Los datos oficiales de Argentina hablan de más del 70% de los habitantes son usuarios de Internet, son los que tienen alguna conexión a Internet en algún momento ocasional, pero con regularidad. Argentina es un país con uno de los porcentajes más altos de penetración, por así decirlo, de Internet. Sin embargo, bueno, hay otros desafíos, ¿no? Digamos que esa Internet llegue a los lugares donde hay más asimetrías dentro del país, porque justamente las zonas urbanas son las que más conectadas están. También hay otros desafíos sobre la velocidad, sobre la calidad de Internet, que esa Internet permita no solamente al consumidor mirar información en las redes sociales o leer sitios web, sino que también puedan trabajar con Internet, que sea como una Internet que habilite la producción de cualquier tipo de servicios. Internet nos permite estar en cualquier lado y por más que sea muy al sur y muy lejos de muchas cosas en el mundo, desde Córdoba se puede hacer. Pero es difícil tener alguna representatividad global cuando somos una parte pequeña de Latinoamérica, del mundo y me parece que lo interesante del caso es que hay un polo de gente que está haciendo cosas internacionales desde Córdoba y que puede seguir habiendo. Eso me parece un buen elemento a destacar. Por suerte tenemos un aeropuerto, buena conexión a Internet, tenemos gente educada que puede trabajar desde cualquier parte del mundo y desde aquí, Córdoba, para cualquier parte del mundo. Bueno, de eso va un poco la gobernanza de Internet. Y un concepto que me parece clave, y es que todos estamos acostumbrados por ahí a entrar a Internet como una tarea que ya ni siquiera es compleja, que parece rutinaria, y no somos conscientes de toda la disputa, todas las tensiones que hay detrás, por el control, por los derechos, por ver en definitiva quién tiene la última palabra, incluso para regular aquellos contenidos. Claro, porque el foro de gobernanza de Internet es como el gobierno de Internet, quién tiene la autoridad y el poder de decisión. En este caso, lo que ocurrió en este foro global que organizó la ONU en Guadalajara, México, primero que un cordobés clausuró el foro, que es Andrés Piazza. Me parece importante destacar, por un lado, que en este foro de gobernanza de Internet se dio un proceso de transición donde antes el que regulaba todos los dominios de Internet, todos los sitios web, eso que podemos poner www.tatatata.gov, tal, antes lo hacía una entidad norteamericana. Exactamente. Y ahora se trasladó a un ente global, multi países, multilateral, donde están todos los países representados. En este caso, Andrés representa a una entidad global que aglutina, por ejemplo, a NICAR, NIC puntuar, que regula los dominios en Argentina, forma parte de esa organización. Y la otra cosa que quería destacar, muy importante, es de dónde viene Andrés Piazza, este cordobés. Porque Andrés Piazza viene, igual que Javier Payero, de un seminario optativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, que dirige ese seminario, Carlos Dionisio Aguirre. Y de ahí vienen estos referentes, por eso Córdoba es cuna de referentes en Derecho Informático. Gracias a Carlos Aguirre. Qué bueno, qué buen dato que acabas de aportar, porque además es gente joven y que lleva muchos años, porque esto parece en temas actuales, pero esta gente lleva muchos años cuando estos temas ni siquiera estaban en agenda. Trabajando, bueno, él contaba recién. Y por este lado le preguntábamos, ¿cómo es esto de ser un cordobés que clausura un foro en la ONU? Y ellos se sienten parte, obviamente, dice yo quiero el hijo Córdoba en un montón, pero cuando están allí se sienten parte de un lugar global, es lo que vos decías, un gobierno global, donde tampoco existen tanto estas diferencias territoriales, más allá que cada uno también va apuntando o lleva adentro, digamos, su territorio, pero es un lugar y él representa también una organización global. Pero destacaba también esta posibilidad de que Córdoba está creciendo como polo y también es un nudo o un núcleo, digamos, donde se está depositando desarrollo de internet y donde hay posibilidades de seguir creciendo. La Universidad Nacional de Córdoba es un polo desde donde nacen muchos de estos crecimientos. Y las problemáticas que siempre son actuales, porque esto que vos decís, Andrés, es histórico porque es la primera vez que Estados Unidos cede un poco el control, pese a que alberga el 90% de los servidores más grandes, esto es, todo el tráfico queda definitivamente depositado allí. Pero los problemas que se plantean son globales y si en definitiva entendemos internet como una libertad de espíritu superior a lo que conocemos, bueno, es hora de dar estos debates. Me parece que ha sido un paso muy importante. Uno a veces parece que es la gobernanza de internet como un concepto abstracto. Es difícil bajarlo de la tierra y decir, bueno, en qué caso concreto lo podemos percibir. Y de ahí viene la dificultad de entender estas situaciones. Pero me parece que podemos encontrar en algunos tipos de conflictos cuando determinados dominios, determinadas problemáticas que ocurren en sitios web con determinados contenidos, bueno, cómo se reacciona, cómo se va la justicia, cómo podemos... Y aparte como usuario está bueno tener esta idea, digamos, no solamente ser el consumidor, ah, yo entro a internet, solamente no me hago responsable de lo que pasa, sino también tener una conciencia de todo lo que sucede por detrás y ser partícipe. Estos chicos son jóvenes. Que seamos ciudadanos digitales. Y muchas veces hablamos de esto de la ciudadanía digital. No ser solo usuarios consumidores de productos en internet. Tener derechos y obligaciones también como ciudadanos en internet. Y un detalle que decía, importante, Andrés, es que muchas veces, en el afán de regular esto, porque como suele suceder en internet, es muy importante y se vuelve tan importante que automáticamente quieren poner regulaciones y quieren poner reglas. Y lamentablemente muchas veces no tienen en cuenta estos foros. Si se discute mucho y después a la hora de las regulaciones por ahí no le dan tanta bolilla. Sí, y además lo que nos planteaba Andrés es esto de que también Argentina y Córdoba crezca con la calidad de internet que tiene. Y en esto también están luchando, porque es muy bueno decir, bueno, tenemos el 70% de la población que a lo mejor se conecta en algún momento o hay una gran cantidad de personas que están conectadas todo el tiempo a internet, pero Argentina tiene lugares inhóspitos que donde no hay internet directamente. Y por otro lado, la calidad del internet no es para convertir a la persona, al usuario, en un productor de contenidos, sino solamente en un mero consumidor. Entonces esta idea de hacer crecer la calidad de internet hace que nosotros ya podamos ser generadores de contenido. Una cosa que tiene Andrés que es para destacar es como muchas veces se está dando también, y no se da solo en la cuestión esta de internet, sino en muchos aspectos de la vida social, como Andrés Piazza pasó de ser un militante, un activista de los derechos de internet a formar parte de los que deciden y toman decisiones del gobierno de internet, de la gobernanza de internet. Ese paso del activismo a la toma de decisiones me parece muy importante. Muy importante.